Antonio Ponce, los sonideros del amor Coyote Estudios Mi amor, espérame no te vayas por favor Fue mi error, buscar cariño en brazos de otra mujer Ya no llores más, ya no sobras más Te lo suplico, perdóname mi amor Ya no llores más, ya no sobras más Te lo suplico, perdóname mi amor Antonio Ponce, los sonideros del amor Coyote Estudios Mi amor, espérame no te vayas por favor Fue mi error, buscar cariño en brazos de otra mujer Vaya el saludo para ti, Marlene Lunarrejo Con los sonideros del amor Ya no llores más, ya no sobras más Te lo suplico, perdóname mi amor Ya no llores más, ya no sobras más Te lo suplico, perdóname mi amor Coyote Estudios Te lo suplico, perdóname mi amor En el foco, perdóname mi amor En el suelo express Koyote Estudios